Muy buenas chavales, bienvenidos un día más a los dominios de Gran Can, continuamos con la serie de Hollywood Monsters, o más bien la empezamos después de ese primer capítulo de introducción, con la puesta en escena y con algunas curiosidades del juego, ¿vale? He tenido que resetear la partida, así que no han tenido validez las dos o tres cosillas que había hecho, no había hecho prácticamente nada, porque voy a tener que capturarlo desde el PC secundario, es decir, estoy jugándolo con el PC secundario en pantalla, y capturando en mi PC principal, ¿no? En el que realizo las capturas, porque da muchísimos problemas OBS a la hora de estar funcionando con un emulador de MS2, que está funcionando a pantalla completa, 640x480, crea problemas con el sonido, historias, entonces al final he decidido hacer esto, jugar en el PC secundario y capturarlo. Creo que la imagen se ve bastante bien y creo que el sonido está correcto y demás, así que vamos a empezar a funcionar desde aquí. Y bueno, estamos ya aquí con Sue Bergman, después de esa introducción en la que el jefe de la redacción de The Quill nos mandaba a la cena de Otto Hannover, la cena de estrellas de Hollywood, pues hay una gala y tenemos que venir aquí a conseguir entrevistas, ¿vale? Vamos a empezar hablando con Junior. Hola Junior, Sue Bergman de The Quill, tengo un par de preguntas para ti. La música es buena. Es un crack, Junior. Vale, Junior no nos resuelve nada. Vamos a mirar aquí a la casetita del perro, vamos a ver el resto de cosas. Vale, no podemos irnos hacia allí. Se activa muy pronto esto. Quédale un poquito de sensibilidad aquí al rato. Ahí estamos. Vale. Vale. Aquí tenemos al esqueleto bailando. Básicamente lo que habíamos hecho en esta zona era coger este vaso, ¿vale? Vamos a coger el vaso. Está limpio, creo que no ha sido usado. Puede serme útil. No sé si había algo más por aquí. Vale. Aquí tenemos la escalera, aquí teníamos la ponchera, que podemos coger el ponche con el vaso. Y no sé si había algo más. Vamos a ver también si podemos abrir. No veo necesidad. No podemos abrir ni usar tampoco el magnetófono. Vale. No podemos abrir la agenda. Vale. Vamos a abrir la cartera. Vale. Y vamos a mirar. Es un pase de prensa. Vale. Es que no recuerdo si teníamos que hacer algo aquí en el inicio con los sitios que teníamos. Vale. Llenamos el vaso de ponche y lo metemos en el bolso. Por tanto, vamos a tener el bolso completamente lleno de ponche. A Húmero, al hueso este. Estamos a esperar a que deje de bailar. Ya lo vimos en el capítulo anterior. Vale. Aquí había hablado yo ya con Joseph, ¿no? Buenas noches. Sí, ya había hablado con Joseph. Estoy escribiendo un artículo. ¿Puede contarme alguna cosilla del...? Me temo que una de mis virtud no he visto nada. No he oído nada. No digo nada. Vale, Joseph es un crack. Y adoro mi trabajo. Muy amable. Ha sido un plazo. Vale. En la mesa tiene una libreta. Vale. Está en blanco. No han escrito todavía. Aquí tenemos el paragüero. Vale. Vamos a... Vamos a aprovechar que ya la canción va avanzada para intentar coger el hueso. Cuando hablamos con Húmero... No quiero interrumpirle. Esperaré a que deje de bailar. Esto es una pista. Cuando deja de bailar es cuando vamos a poder interactuar con él. Y lo que vamos a poder hacer es cogerle un hueso. ¿Vale? Vamos a estar preparados. Vamos a estar preparados. Vamos. Ya viene el final. Venga. Ahí estamos. Se para. Venga. Y recogemos un hueso. Bien. Vale. Arriba vimos en el capítulo anterior que teníamos a Bruno. Vamos a entrar aquí a... Vamos a abrir esta puerta. Y vamos a hablar con el guardarropero. Hola. Soy Superman. Hola. Yo soy Charlie. Charlie Bach. Charlie es un puto crack. Mucho trabajo. Pues sí. Ha venido tanta gente que no tengo suficientes perchas para todos. Espero no equivocarme cuando devuelva los abrigos. Ya conoces el ego de esas estrellas de Hollywood. Además, como si no tuviese bastante con todo esto, de vez en cuando tengo que echar una mano a la orquesta. ¿Qué tocaba este en la orquesta? ¿Qué tal el vestuario de las estrellas? Es curioso. Las prendas de las estrellas dicen mucho por sí solas de sus restos. Hay que dejan aquí abrigos, chaquetas, incluso partes de sus propios cuerpos. Te dejo. Tengo que conseguir más entrevistas. Suerte y hasta otra. Vale, no hay nada más del diálogo. Hola, Charlie. ¿Qué podemos hacer? Esto ya no me lo ha dicho. Te dejo. Vale. Bueno, vamos a ver si por aquí encima tenemos algo. Ir a caja. Está llena de trompetillas. De fiesta. No veo neces... Vamos a abrir. No creo que sea... Vale, no hay nada por aquí. Tampoco parece que haya nada, ¿no? No. Vale. Bueno, vamos a intentar entrar a la fiesta. Abriendo esta puerta. Y ahora va, si recordáis, entre los consejos que daba en la contraportada del vencedor original. Era que intentásemos insistir a veces en las mismas acciones. Pero bueno, será posible que no vaya a conseguir entrar. ¿Veis? La propia frase nos incita a seguir intentándolo, ¿vale? Y además cambia el diálogo. O sea, significa que la acción que estamos haciendo, aunque sea repetitiva, está causando efecto. Entonces vamos a intentar hacerlo de nuevo. Por favor, deme papel y lápiz. Rápido. Ahí tiene esa libreta, señor Frankenstein. Me acuerdo de muchas cosas, sobre todo el inicio, que es lo que más veces juega uno de un juego al que ha jugado 20 años. Hágale llegar esta nota al hombre invisible. Yo no consigo encontrarle. Por favor, dése prisa. Es muy urgente. Elmer, entrega esta nota al hombre invisible, si es que lo encuentras. Frankie ha salido muy preocupado. No quiero parecer estúpido, pero si es invisible… ¿Cómo se supone? ¿Cómo se supone que lo voy a ver? Me acuerdo de mucho, tío. Espabila. Targo. Busca a un hombre vendado, con gafas de sol y cabardina. Haber empezado por ahí, jefe. Vale. Estoy rodeado de incompetentes. Mmm, qué extraño. Aquí está pasando algo raro. ¿Por qué estará Frankenstein tan nervioso? Yo creo que ya sí podemos entrar, ¿no? ¿No? No puedo. Si se enteran en la redacción… Pero bueno. No llegábamos a poder entrar, entonces. Vale. Bueno, aquí tenemos la nota de Frankenstein. Me pregunto qué… No puedo hacerlo con el mayor. Vale. Hay que esperar, a lo mejor, a que esté con los ojos cerrados. No puedo hacerlo. No, había que distraerlo. Este había que distraerlo de alguna manera. Bueno, vamos arriba. Que ya vimos que teníamos a Bruno. Bueno, estas puertas, en principio, están cerradas. Cerrado con llave. Cerrado con llave. Y aquí está Bruno. Me temo que se gore. Me temo… Hola, guapo. ¿Cómo te llamas? Se pone su… En plan sexy. Para acamerarse a Bruno. Me gustaría hablar contigo, pero me temo que ni siquiera un popón como tú puede estar aquí. Lo mejor que puedes hacer es bajar a la fiesta. No te aburres. No puedo negarte que preferiría estar haciendo otra cosa. Pero el trabajo es el trabajo. ¿Qué hay en el… Eso no es asunto tuyo. Es mejor que bajes a la fiesta y no… No está dispuesto a darnos mucha información. Pero… ¿Por qué no bajas a la fiesta un rato conmigo y te diviertes? Ya me gustan las mujeres como tú. Que saben lo que quieren. Está coladito, Bruno. Además, tengo la garganta seca y necesito un trago. Aquí está la pista. Sin embargo… Necesito un trago. Nosotros acabamos de coger un vaso de ponche. Trabajo para el señor. Es un buen trabajo. Creativo, bien pagado. Te dejo, Bruno. Hasta… Vale, entonces. Ahora teníamos que darle el vaso con ponche. Y al bebérselo había que rápidamente… Cogerle una llave. ¿Vale? Esto lo recuerdo. Si fallamos la acción, creo que podemos bajar. Tenemos otro vaso. Tenemos que volver a llenar el ponche. Y tenemos que volver a hacer lo mismo. Vamos a intentar hacerlo a la primera. ¿Vale? Vamos a intentar hacerlo a la primera. Toma. Echa un trago. Que estarás muy… No hay de qué, guapo. Vale. Vale, hay que hacerlo más rápido. He ido muy lento. He ido muy lento. Vale, se le ha visto la llave ahí. Es que estaba intentando pasar la acción, pero no era capaz. Eh, aquí en el cuadro había algo. Hace juego con la… Vamos a entrar a la puerta esta. A ver si después de lo de Frankenstein… Este tío nos puede hacer algo. Hola, hola. Te dejo. Suerte. No, no nos dice nada de Franky. Vale. Pues entonces creo que lo que tenemos que hacer es hacer bien lo del vaso y me parece que con la llave podemos… ¿Veis? Aquí tenemos otra vez otro vaso que vamos a poder utilizar con el ponche. Hasta que nos salga bien. Hasta que tengamos… Lo llenaré. El timing correcto. Vale, no sé si por aquí ahora mismo después de salir Franky hay algo porque cada vez que ocurre algún evento tenemos que estar atentos. Mirad, sí. Aquí está ya el perrito que es una planta carnívora. Vale. Cada vez que ocurre algo… Hola, Junior. Otros escenarios en los que ya hemos estado pueden modificarse. De hecho se van modificando. Vale, Junior no nos dice nada, pero aquí tenemos este perrito. Vale. Algo se mueve en el fondo. Entonces, ¿para qué tenemos el hueso de húmero? Pues como es un perrito, para dárselo a lo que hay ahí, ¿no? ¿Era? O usarlo. Sí. Toma, perrito bonito. Mira lo que tengo para ti. Ven, mira. Bonito perro. Vale, entonces… Ahora sí que se habrá distraído Joseph. Y podremos coger esa hoja en la que había escrito Franky. No figura usted en la lista de invitados. Bastará con que… Creo que no me ha visto, pero lo mejor… No figura usted en la lista… Vale, se pira la transición forzada para que se vaya de escena el perrito. Hola. Hola. Por aquí no hay nada más que decir. Así que… Vale. Vamos a mirar la hoja. Está en blanco. Vale, pero necesitábamos… carbón. O tinta carbón creo que era para… Para restregarla por la hoja y sacar lo que ha escrito, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo de arriba. Bueno, yo creo que todavía no podemos entrar aquí. Yo es que creo que no llegábamos a poder entrar con Sue aquí. Nada. Si se enteran… Vale, el interruptor no podemos usarlo. Vale. Aquí en la placa no había nada. Vale. Vale, tengo que… Tengo que bajar. No es con el botón secundario que es más lento. Tengo que bajar y darle a coger. Es bajar por aquí. Bajar y subir a mi mujer. Vale. Te traigo más po… Gracias, bu… No hay de qué, guapo. A ver, coger… Sí. Bien. Perfecto. Espero que Bruno tarde en echar… Vale. Entonces, ahora sí que podríamos usar esta llave aquí en la puerta. Vale. Bien. Bien, 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 bien. No hay duda de que este es el despacho del señor Hanover. El despacho del señor Hanover. Vale. Vale. Tocadiscos. Aquí teníamos el carbón que vamos a utilizar. Vale. Abrir. Esta puerta estaba chapada, ¿verdad? No puedo. Está echado el seguro. Vale. Por aquí tenemos el carbón. No puedo hacerlo. Me ensuciaría las manos. Necesitábamos una servilleta o un trapo. Me pregunto cómo los habrá logrado el señor Hanover. Y ahí está la pista. Al decirnos que se ensuciaría las manos, te está diciendo Sue que necesita algo para coger el carbón. Vale. Veo que el señor Hanover tiene una buena... Discos. El gramófono. No hay tiempo para... Vale. Hay que mirarlo bien todo. Todo lo que pueda... Todo lo que pueda... En la mesa. Vamos a mirar la mesa. Supongo que el señor Hanover... Recibe muchas llamadas. Claro. Pero es como gigante el... Ah, bueno, claro. Por la perspectiva. Vale. Tiene tres teléfonos aquí el señor Hanover. Vale. No tenemos... Tienes que buscar una... Bueno, la llave... ¿La llave la puedo usar aquí? ¿La llave no sirve? No. Vale. Vamos a necesitar... Una servilleta... Un trapo. Un trapo como este puede ser, a lo mejor. Ah, aquí está. Mira. ¿Ves? Vamos a coger el trapo. Puede que lo use... Bien. No sé si el trapo estaba antes y no me ha dado... No me he dado cuenta o ha aparecido ahora, la verdad. No me he fijado. Antes he pasado por la caja y he mirado la caja. Pero no me he fijado si el trapo aparece... A raíz de esta secuencia. Vale. Vamos a hacer lo de la nota. Vale. Vamos a ir haciendo lo de la nota. Y era usando este trapo con el carbón. Cogeré un poco. Vale. Y ahora... Este trapo con carbón... Buena idea. Ahora puede leerse lo que escribió Frankie. Peter. Necesito hablar... Contigo. Esto es muy extraño. Debo ir a las bodegas a averiguar lo que está... Vale. Al decir Frankie que va para las bodegas... Ya sí podemos ir nosotros a las bodegas. Vamos para la terraza. Vamos para la terraza. Vamos para la terraza. ¿Son las bodegas? Hablaré con él a ver si a ver... Vale. Vamos hacia las bodegas. ¡Ojo! Buenas noches. Me parece que no hemos sido debidamente presentados. Soy su anfitrión. Otto J. Hanover. Señor Hanover. Señor Hanover. Un placer. Soy su Bergman. Periodista de The Quill. He oído mucho sobre usted. Espero que todo bueno. Si me permite decírselo... Es usted la más bella flor que mi jardín puede desear. A ver, no es baboso... ¿Le gustaría dar un paseo conmigo? ¿Un paseo? ¿Por dónde? Por ningún sitio en especial. El jardín. La casa. El dormitorio. Es una oferta. Se nos hace tarde. ¡Pero no! Aquí tiene mi tarjeta. Llámeme un día y la invitaré a cenar para poder conocernos mejor. Bueno, nos da la tarjeta. Lo haré, señor Hanover. Otto. De acuerdo, Otto. Buenas. Vale. Hanover no nos deja ir para allá. Tenemos su tarjeta. Estudios. Otto. Presidente. Si vamos para allá... Se va a aparecer Hanover de nuevo. Señor. Vaya. ¿Qué pasa? Pensaba que... Buenas. Otto. Vale. Y dígame. Ya le he dicho que el paseo no... En realidad había salido a tomar un... Cojo de aire fresco. Buenas. Y... Vale. Cielos. No sé si con esa tarjeta que nos ha dado podremos... Podemos... Podemos forzar alguna de las puertas. No recuerdo bien ahora mismo. Aquí seguimos sin poder entrar, ¿verdad? No, si se enteran... Vale. Vamos para arriba. Este sigue con la misma secuencia. Una urna de cenizas. Vamos a cogerla, ¿no? No veo necesidad. Pues no. Vale. Vamos a abrir la puerta. Vale. Si no recuerdo mal, teníamos que activar de alguna manera el gramófono. A lo mejor usar la tarjeta con la puerta. Veamos si lo consigo. Funciona. Vale. Bien, 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 bien. Bien, parece que este es el despacho de la secretaria del señor Hanover. Vale. El despacho de la secretaria. Tenemos aquí la estatua, la armadura, que había que moverla para que por la ventana parezca que tiene... Vale, vale, bien. En la papelera no hay nada. Está vacío. Aquí tenemos la manivela. Vamos a cogerla. Puede ser... Vale. Vamos a mirar la estantería. Está llena de archivadores. Vale. Entonces, con esta manivela, vale, es del gramófono. Ha encajado, pero... Y ahora sí lo usamos. Ojito. Cielos. ¿Qué habrá sido eso? Se escucha un ruido enorme. Vaya, vaya, vaya. Fijaos lo que tiene la secretaria del señor Hanover. Muy particular. Sobre los cometidos de una buena secretaria. No. Si no lo veo. A la cámara. No, gracias. Vale. Por aquí, vamos a ver si tenemos algo útil. Y la botella de... Vamos a coger. No creo que... Por aquí... Seguro que están ahí para... Apuesto que están... Vale. Aquí en el mueble no tenemos nada. En la mesa no había nada. Vale. Entonces ahora lo que vamos a hacer es... Empujar la armadura. No se me ocurre. Ah, vale. Espérate. Es que yo me estoy anticipando porque... Recuerdo que hay que hacer eso. Pero tendremos que ir... Hacia el señor Hanover. Entonces... Él verá que arriba está la luz... Sexy. Del... Del modo sexy de la habitación de la... Secretaria. Y entonces es cuando... Puede resultarlo. Empujarla. Vale. Aquí no... ¿Veis? Ya está la... La habitación en rojo. Espero. Señor. Vaya. Pensaba que sí. Buenas. Otto. Y tía... ¿Qué le ocurre? No, no. Nada. No esperaba que viniera... Mi secretaria. Seguramente tenemos algún trabajo pendiente. Aunque por lo que veo... Todavía no está preparada. Vale. Esta es... La pista... Que nos está dando. Cielos. Esta es la pista que nos está dando. Cree que todavía no está preparada. Entonces arriba... Si os dais cuenta... La armadura tiene... Pues... Con la peluca... Puede hacerse pasar por... Por la secretaria. Una secretaria... Bastante robusta. Todo lo de decirle. Le gustan las mujeres... Tres... Consistentes. Al señor. Jaloro. Venga. Pues vamos al lío. Vamos a hacerlo. ¿Cómo vamos? Van 26 minutitos. Vamos bien. Vamos a ver si ventiláramos... En este primer capítulo... La zona de la mansión. Las puertas se pueden usar o abrir. Ambas. Vale. Entonces ahora sí... Buena idea. La colocaré delante de la ventana. Ahora sí podemos... Poner aquí la... Lista. Vale. Y yo creo que ya... Hemos finiquitado por aquí. Todo esto... Cuando lo sabes... Porque ya lo has hecho... Pues... Es bastante más sencillo. Cuando no lo sabes... Pues tienes que dar... Muchísimas vueltas. Tienes que dar... Muchas vueltas... Y probar muchas cosas. Y al principio... Cuando no sabes... Cómo funcionan esas mecánicas... De ir combinando acciones... Puede resultar muy difícil. Muy difícil. Acostumbrado al nivel... Que tienen los juegos hoy en día... Estas aventuras serían... Sacarían de quicio mucha gente. Mirad. Ahí ya se ve... Lo que podría ser... La secretaria del señor Hannover. ¡Señor! ¡Bapil! ¡Bapil! ¡Oto! Vale. Ahora... Ahí está. ¡Vaya! ¡Estacio está listo! Discúlpeme, señorita Bergman. Tengo un asunto de negocios urgente que tratar. Sale disparado. Por fin me he librado de ese pesado. Voy a la bodega antes de... Vale. Bueno. Señor Frankenstein. ¿Está usted ahí? ¿Peter? ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Soy Sue Bergman. Periodista de The Quill. Una amiga. Cuénteme lo que le pasa. Yo intentaré ayudarle. De acuerdo. Necesito contar esto a alguien. Espere un segundo. Lo grabaré. Como quiera. Verá. Hace un rato estaba paseando por el jardín. Cuando hay unas voces detrás de un seto. Lo que estaban diciendo me dejó aterrado. Me acerqué. Y aún me asusté más al ver que se trataba de... ¿Qué ocurre? ¡Cogerlo! ¿Quiénes son ustedes? ¡Oh! ¡Suélteme! ¡No! 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 Pues... Ya es de día. Bien. Ya estamos en la mansión Hanover. Veamos qué puedo averiguar. Yo no sé si había algún tipo de introducción que nos trajera hasta aquí. No recuerdo que Ron apareciese así sin más. Creo que había algún tipo de cinemática. Voy a investigarlo, ¿vale? Voy a investigarlo porque si fuera así lo que voy a hacer es sacar esas cinemáticas y en estos momentos las voy a ir guardando para poder verlas. Porque claro, no tiene sentido que Ron aparezca aquí por la mañana, ¿no? Imagino que le habrán dicho que no ha respondido al teléfono su o algo de eso. No recuerdo muy bien. Voy a investigarlo. Pero de cualquier manera, hemos terminado con la parte inicial de Sue. Ya tenemos aquí a Ron Asman listo para ver qué es lo que ha pasado con su compañera. Y la fiesta pues todavía que tiene aquí ya a los rezagados, ¿no? Ya en plan after. Así que nada, vamos a terminar este primer capítulo. Han sido 30 minutos justitos. Estupendo. Muy bien. Es más o menos el tiempo que quiero dedicarle a cada capítulo. Así que nada, voy a investigar el tema de las cinemáticas por si nos hemos saltado eso. Porque a lo mejor esta versión adaptada al sistema operativo a partir de Windows 7 puede que hayan tenido que rescindir de esos vídeos. No lo sé. No de esos momentos cinemáticos porque vídeos como tal no tenía el juego. Dicho lo cual, espero que os haya gustado este primer capítulo. Que os esté gustando. Los que no conozcáis Hollywood Monsters que os cree curiosidad al juego porque es un juego que podéis descargar gratis hoy en día. No es pirateo porque el juego es que no puede jugarse de otra manera. En sitios operativos es muy sencillo. Buscando en Google rápido lo vais a encontrar. Y es muy recomendable, ¿vale? Como siempre os digo, un placer estar con vosotros. Dadle a like si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego, cracks.